En el tiempo de nosotros, esos eran nuestros balones, jugábamos en cancha de tierra y eso es lo que yo recuerdo en mi niñez. Gente que en mis inicios se burlaron de mí, se reían de mí. En nuestro medio que no hay mucha cultura futbolística ni deportiva. Si tú no te consideras profesional, definitivamente que nadie lo va a hacer por ti. Y al morir ella hay un vacío enorme, como todo niño, una madre familia que se te muere porque quizás es el bastión. La fuerza del balón.